¡Suscríbete! 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 No, yo creo que ha enseñado primero, ha enseñado a tomar las flores. El primer, ¿qué ha dicho? ¡Vaya! ¡Has escrito la posición de flores. ¡Vaya! ¡Suscríbete! ¡Vaya! 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 ¡Feliz! 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 ¡Gracias! 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 ¡Lleva! ¡Bien! 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 ¡¡ προ ! ¡Gracias! ¡Bien! ¡Gracias! 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 Muy bien. ¡Gracias! 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 ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Muy bien, muy bien! ¡Gracias! ¡Apunta! 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 ¡Apunta!